La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a las obras de valorización en Bogotá. Vimos cómo avanza el proyecto de acuerdo con su cronograma, con un porcentaje de retraso en esta zona, frente al cual exhortamos que se ajustaran y se presentara un plan de contingencia. Así cumple su función de vigilancia preventiva a proyectos como los que les mostraremos a continuación en este recorrido que realizamos por varios sectores de Bogotá. La señora Procuradora Margarita Cabello ha encomendado y asignado a un equipo interdisciplinario técnico que realice visitas, mesas de trabajo y recomendaciones con la finalidad de alertar cualquier situación que se presente frente a este proyecto, generando las alertas a las que haya lugar, pero siempre en defensa de los derechos de los ciudadanos. Y desde Cartagena, la Procuraduría General de la Nación también vela por los derechos de todos sus habitantes con la vigilancia al megaproyecto de protección costera. La Procuraduría no descansaremos hasta que este proyecto recupere su ejecución continua y normal, porque aquí está en juego la supervivencia de Cartagena. El Ministerio Público ha venido denunciando las graves consecuencias para todos los sectores sociales y económicos. Para nosotros es fundamental que aquello que se haya iniciado, independientemente de quién lo haya hecho, se mantenga hasta que se finalice, porque eso es lo único que nos permite proteger a las personas, los bienes y esa es nuestra función, nosotros somos garantes de derechos. Somos información, contamos historias que transforman territorios, que previenen y alertan a tiempo. Comunicamos con oportunidad, constancia, novedad y disciplina. Un periodismo que avanza en profundidad detallando los hechos de todos los sectores de la sociedad. Somos noticias que incluye. La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a las obras de valorización en Bogotá. Así cumple su función de vigilancia preventiva a proyectos como los que les mostraremos a continuación en este recorrido que realizamos por varios sectores de Bogotá. Durante décadas los bogotanos han estado soñando con tener un sistema masivo de transporte donde puedan tener una mejor calidad de vida, en especial en las horas pico en donde la agonía de poder llegar de un lugar a otro de forma segura, rápida y eficaz es cada vez peor. En el año 2016, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alcalde Enrique Peñalosa finalmente lograron un consenso para hacer realidad la primera línea del metro en Bogotá. Este primer tramo contempla 16 estaciones y atraviesa las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Gabriel del Toro es el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública. Este punto es el intercambiador vial de la calle 72, que es un punto estratégico en la primera línea del metro, pero que también servirá de base en la estructuración y ejecución de la segunda línea del metro de Bogotá. En este proyecto en particular hemos generado recomendaciones, observaciones y alertas, principalmente para que este proyecto se ejecute de acuerdo al cronograma y como se encontraba planificado inicialmente. Tendrá una longitud de 23.9 kilómetros por encima de ciudades como Quito con 22 kilómetros, Panamá con 21, Sao Paulo con 20.4, Santiago con 19.3 y Ciudad de México con 18.8 kilómetros. Hace aproximadamente dos semanas realizamos una visita a tres puntos importantes. El patio de prefabricados, el pulpo de la avenida Carrera 68 y el intercambiador vial. Vimos cómo avanza el proyecto de acuerdo con su cronograma, con un porcentaje de retraso en esta zona, frente al cual exhortamos tanto al concesionario, a la interventoría y a la empresa Metro de Bogotá, que se ajustaran y se presentara un plan de contingencia. La Procuraduría General de la Nación le ha venido poniendo la lupa a este megaproyecto. En este proyecto en particular hemos sido bastante insistentes, te repito, de que el proyecto se ejecute frente a su fase inicial. Es por eso que aplaudimos hoy que el proyecto ya se haya aprobado los estudios y diseños definitivos y podamos iniciar con las obras importantes de este proyecto. La primera línea del metro conectará el sur y el norte de Bogotá en tan solo 27 minutos. Miles de pasajeros se beneficiarán. Los bogotanos podemos estar seguros de que la Procuraduría General de la Nación va a estar alerta y vigilando todo este tema del metro. Sí, efectivamente es nuestro deber constitucional y legal salir en defensa de todos los bogotanos y del patrimonio público. Es por este motivo que la señora Procuradora Margarita Cabello ha encomendado y asignado a un equipo interdisciplinario técnico que realice visitas, mesas de trabajo y recomendaciones con la finalidad de alertar cualquier situación que se presente frente a este proyecto, generando las alertas a las que haya lugar, pero siempre en defensa de los derechos de los ciudadanos. Además del metro de Bogotá en la capital del país, visitamos más obras. Lamentablemente con retrasos, fallas en sus diseños, graves problemáticas en la ejecución de los contratos. Lo peor es que son obras que si estuviesen al día le podrían cambiar la vida a muchos colombianos. El proyecto Regiotram de Occidente también se ha convertido en un sueño para muchas personas que viven en municipios cercanos de Bogotá. Se espera que sea un tren eléctrico de cercanías que podrá conectar a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con la capital del país. En este proyecto en particular se ha tenido una dificultad frente al licenciamiento ambiental. La autoridad ambiental, la ANLA, ha archivado esta actuación administrativa. Es por eso que hemos generado una mesa de trabajo en sede de la Procuraduría en la cual le hemos solicitado al concesionario, a la empresa férrea regional y a la ANLA que prioricen este proyecto con la finalidad de que no vayan a existir atrasos en su ejecución. Tendría una longitud aproximada de 40 kilómetros, 25 en los municipios de La Sabana y 15 en Bogotá. La Procuraduría General de la Nación hizo una visita precisamente para mirar qué era lo que estaba pasando en esta obra. ¿Qué fue lo que encontraron? Nosotros en esta visita constatamos todo el trazado por el cual va a pasar el regiotrán de Occidente. Revisamos las alternativas técnicas frente a situaciones y al urbanismo que había en la zona de Funza y hemos realizado efectivamente las recomendaciones técnicas para que este proyecto no se atrase. Los Centros de la Felicidad en Bogotá se han convertido en espacios de recreación y esparcimiento para que la gente pueda gozar de un lugar tranquilo. Por lo general se aprovecha de una zona amplia con ofertas recreativas y culturales. Esta es una obra importantísima para la movida cultural y deportiva de la ciudad. Este es un contrato que está ejecutando la Secretaría de Cultura a través de una modalidad de administración delegada. Está ubicado en la 82 con 11 y se encuentra en un bajo porcentaje a la fecha. Se debía entregar en el año 2021, pero por situaciones asociadas a la pandemia, al incremento de precios, presenta un atraso importante. Hace poco un equipo de la Procuraduría General de la Nación hizo una visita al lugar y le puso la lupa al proyecto para que se entregue lo antes posible. El llamado que hace la Procuraduría es de que efectivamente se cumplan con los cronogramas inicialmente establecidos y se pueda culminar con este proyecto que es importante para la ciudad el próximo 21 de diciembre del presente año. Es por esta razón que a través del equipo técnico interdisciplinario de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y de la Procuraduría continuaremos realizando las mesas de trabajo, las visitas a las que haya lugar con la finalidad de defender el patrimonio público, pero por sobre todas las cosas que se cumpla la finalidad de este centro que de verdad le va a dar mucha felicidad a todos los bogotanos. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU abrió la licitación del Corredor Verde por la Carrera Séptima que tendrá una inversión de 2.5 billones de pesos. Nosotros hemos estado vigilando toda la fase de estructuración de este proyecto. Hoy el Instituto ya realizó la publicación del proyecto de pliego de condiciones de las tres licitaciones que concentran los tres tramos de lo que va a ser el Corredor Verde. Frente a las molestias que se han generado en algunas zonas de la Carrera Séptima, la Procuraduría General de la Nación está alerta para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. Es por eso que hemos exhortado a que se generen nuevos espacios de socialización que le presente alternativas a la movilidad desde la calle 92 hasta la calle 77. La avenida Carrera 68 tendrá dos carriles de Transmilenio, tres carriles de tráfico mixto y una ciclorruta en el costado occidental. Hemos estado vigilando y realizando visitas, mesas de trabajo en Transmilenio por la avenida Carrera 68. Son más de nueve grupos que avanzan de acuerdo con su cronograma. En alguno de ellos se presentaban atrasos. Es por ese motivo que le hemos solicitado al IDU, a los contratistas, de que presenten un plan de contingencia para superar los atrasos en cada uno de ellos. Este proyecto en particular lo requiere la ciudad porque efectivamente el Transmilenio se va a acoplar con los otros proyectos de infraestructura que se están ejecutando en la ciudad y de verdad vamos a solucionar los trancones, las dificultades frente a la movilidad de todos los bogotanos. La Procuraduría General de la Nación siempre protegerá el deber constitucional de salir en defensa de los derechos de todos los colombianos. En estos casos, poniéndole la lupa a estos megaproyectos en Bogotá para que se ejecuten y se entreguen. La Procuraduría no solo le puso la lupa a obras en Bogotá. Michelle Rodríguez nos muestra cómo la entidad vigila el megaproyecto de renovación costera en Cartagena. La Procutebe llegó hasta Cartagena de Indias, una de las ciudades más turísticas de Colombia, donde desde hace algún tiempo se viene denunciando que sus playas están perdiendo entre 1 y 5 metros al año. Por eso se empezó a ejecutar el megaproyecto de renovación costera, una obra que hace parte de la vigilancia y está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que busca garantizar los derechos de todos los actores de playa y también que esta obra tenga un feliz término. Desde la Procuraduría no descansaremos hasta que este proyecto recupere su ejecución continua y normal, porque aquí está en juego la supervivencia de Cartagena. La Procuradora Tatiana Uñate, delegada para la Gestión y Gobernanza, expone la preocupación del Ministerio Público frente al megaproyecto de protección y renovación costera en Cartagena. Comenzamos a hacer seguimiento desde sus inicios, que fue en noviembre de 2021, es que con el cambio de gobierno se empezaron a presentar unos retrasos significativos en la ejecución de las obras. La principal ausencia que nosotros hemos notado es que se suspendió una instancia que era la que permitía esa articulación, que era el Comité de Gerencia. Liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hemos venido haciendo varias solicitudes a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pidiendo que se reactive esa instancia, con la denominación que quieran darle, pero que sea una persona que pueda llamar a todos los actores que tienen un papel preponderante en la ejecución del proyecto para que éste no se paralice. En esos comités de gerencia, lo que se hacía era hacer una revisión de todos y cada uno de estos componentes y reunir todas las autoridades, todos los actores dentro de este proyecto para que ellos manifestaran el estado en que se encontraban y hacer los ajustes necesarios para el bien terminar de este proyecto. Y así proteger el avance de la obra y los recursos con los que fue financiada. Este proyecto tiene inversiones del orden nacional, cerca de 100 mil millones de pesos, del orden distrital, alrededor de 60 mil millones, y se incorporaron hacia el año 2019 unos recursos del OCAD por alrededor de los 20 mil millones de pesos que son fuentes de regalía. El proyecto ya está en ejecución y busca contrarrestar las consecuencias del cambio climático y proteger a Cartagena del ascenso del mar a lo largo del borde costero, interviniendo 7 kilómetros de costa, de los cuales 4.5 kilómetros corresponden a la fase 1 y 2.5 a la fase 2 del proyecto. En este momento, ¿la obra en qué porcentaje de ejecución va? Fase 1, componente 1, va en un 73%. Ya hemos construido cinco espolones de los seis que incluye esta fase y hemos intervenido dos de las cinco playas que tiene el proyecto en esta zona del componente de fase 1, componente 1. Los inicios del proyecto fueron una gran noticia para todos los ciudadanos, pero en especial para los gremios del turismo en la ciudad. Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolivia. El proyecto lo recibimos en su momento como algo muy afortunado en la medida en que íbamos a poder superar esa condición de riesgo y al mismo tiempo tener unas playas en mejor condición. Se esperaba ya que para este momento estuvieran culminadas todas las playas en el sector de Abocarande y en el Cabrero y hoy lo que tenemos es una obra, dos playas intervenidas y el riesgo de que no sabemos si se van a poder intervenir las demás playas y se va a culminar el proyecto y no se han entregado las que se han trabajado en este momento. Como la situación presentada en Playa 5, una de las playas ya intervenidas. Ingeniero, ¿por qué esta playa no ha sido abierta al público? Esta playa se entregó, pero hubo una situación de desplazamiento de la línea de costa y se ha solicitado ya al diseñador que haga los ajustes necesarios, se los pase al contratista para normalizar este pedazo de la Playa 5. El otro sector de la Playa 5, que ya fue entregado y que está en condiciones, la DIMAR ya solicitó que se hiciera una señalización en virtud de las medidas de seguridad y de mitigación de los eventuales riesgos que se puedan presentar. Demoras que han desencadenado graves consecuencias sociales para los actores de playa como carperos, masajistas, pescadores, kiosqueros y vendedores ambulantes como Guillermo Pérez. Ahora menos playa, se rebusca uno menos. Antes usaban aquí 100, 150, 200 mil pesitos, pero ahora con lo que están haciendo solamente quedan unos 20 mil, 30 mil pesitos diarios. Sin embargo, en la licencia ambiental otorgada al proyecto se destinaron recursos para compensar económicamente los actores de playa mientras se entregan las obras. A la fecha el tema de compensación con pescadores está saldado al 100%. Fueron compensados 1.099 pescadores y fue en un pago único. En cuanto a los actores de playa, en la última acta fueron compensados 312 actores de playa. Esas compensaciones se lograron gracias a uno de los contratos alternos del proyecto con el PNUD. Sin embargo, el Ministerio Público pone en alerta la no continuidad de esos pagos. Se vence el convenio que se tenía con PNUD, que era el actor que se encargaba del componente social y no se sabe exactamente cuál va a ser la orientación y cuáles son los recursos que se van a tener para ese componente. El proyecto ahora no tiene recursos de compensaciones. El último pago se realizó el 16 de junio y se pagó el mes de marzo. Lo que ha generado una crisis económica para los actores de playa. ¿Hace cuánto no les pagan la compensación? Creo que están debiendo como dos meses. El proyecto de erosión costera entra en este momento en un estado crítico. Nuestra preocupación fundamental en este momento son las elecciones locales y el cambio de administración que se va a producir en el distrito de Cartagena. Eso significa que deben quedar muy claras y haberse ejecutado muchas de las acciones que están pendientes con el fin de que la nueva administración pueda concentrarse en las etapas que faltan del proyecto. A hoy se sigue ejecutando la fase 1 y los recursos para financiar la fase 2 aún no se han tramitado. Lo cierto es que el Ministerio Público seguirá garante de las comunidades en Cartagena y vigilante de las acciones contratadas en este proyecto. La función de la Procuraduría es no dejar morir el proyecto de protección costera. Para nosotros es fundamental que aquello que se haya iniciado, independientemente de quién lo haya hecho, se mantenga hasta que se finalice, porque eso es lo único que nos permite proteger a las personas, los bienes y esa es nuestra función, nosotros somos garantes de derechos. Miles de historias guarda la entidad en sus distintas sedes en todo el territorio nacional y las contamos aquí en La Gente de la Procuraduría. Yo trabajo en varios periódicos, fui editor general del diario La República, director del diario El Pilón, estado en agencias de noticias económicas, en noticieros de televisión, en instituciones públicas, asesorando lo que llamamos desde la Academia Comunicación Institucional, Comunicación Organizacional. Es una gran responsabilidad ser comunicador del sector estatal, del sector público. Conociendo la Constitución, conociendo las instituciones, uno sabe que el ciudadano espera más del Estado, de todo el Estado. La Procuraduría es una institución interesante, compleja, que tiene que defender, promover la defensa y la cultura de los derechos humanos en el país, que es una institución de la cual el ciudadano común y corriente espera mucho, espera mucho en materia de promoción de esos derechos humanos, en materia de respeto a esos derechos económicos y sociales, como el acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, que en términos sencillos es buscar que los funcionarios del Estado y los servidores públicos en general cumplan con su deber de manera oportuna, de manera ajustada a los principios constitucionales y legales. Es muy curiosa la historia de este libro que se llama Periodismo Económico en Colombia. Me di a la tarea de hacer unos apuntes de clase, como hace 30 años que estoy en la docencia, uno prepara sus clases para hacerlas lo más accesible a los estudiantes, para llegarles, para conectar con ellos, que comprendan los conceptos que uno está manejando, que a veces no son tan sencillos de explicar. Y hace unos 4 o 5 años, conversando con un amigo, mira, yo tengo unos apuntes sobre periodismo económico, revísalo para ver si vale la pena sacar un libro sobre el tema. ¿Qué es Periodismo Económico en Colombia? Es un manual para ayudarle a los comunicadores y a los periodistas a que se interesen por el periodismo especializado, en este caso por el económico. Pero en el fondo resuelve una pregunta muy sencilla, ¿cómo atender las necesidades de una mayoría? ¿Cómo hacer realidad ese Estado social de derecho que quiere brindarle unos bienes económicos a tantas personas en países de América Latina y en particular en un país como Colombia? La docencia hoy es distinta a la de hace 20, 30 años. El docente es un mediador entre el estudiante y el conocimiento. Hoy el estudiante tiene acceso a mucha información, internet, Google, redes sociales, pero eso enriquece la experiencia de ser docente, que disfruto mucho. Y en la oficina, como había tres carlos, Pau, una compañera muy querida, decidió, para distinguirme de los compañeros, decirme el profe. Y me quedé con ese apodo, que además me gusta mucho. Agradezco además a la Universidad Externado de Colombia, de la que soy egresado, que me haya posibilitado la publicación del libro Periodismo Económico en Colombia y a la Procuradora General de la Nación, a la doctora Margarita Cabello, por la oportunidad de trabajar con ella, ahora en este cargo, como líder del Ministerio Público al frente de la Procuraduría General de la Nación. Hasta aquí este capítulo de la Procu TV. Recuerden revivir nuestras historias en las redes sociales de la entidad. Esto es la Procu TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!